Legisladores de la Florida aprobaron un importante paquete de alivio de impuestos. ¿De qué productos y servicios se trata? Adriana Navarro nos tiene los detalles. Muy buenas para ti, Adriana. Muy buenas, pues sí. Primero lo aprobó la Cámara de Representantes y hoy lo ha aprobado el Senado Estatal. Se trata de un alivio fiscal de más de 2 billones de dólares para las familias de la Florida, el más grande de la historia de este estado. El Congreso de la Florida aprobó por unanimidad un paquete que alivia los impuestos que tienen que pagar los consumidores por ciertos productos y servicios en algunas temporadas del año. Tenemos un ahorro a los floridianos de más de 2.7 billones de dólares que es el alivio de impuestos más grande que hemos visto en la historia de la Florida y además es el presupuesto más grande que hemos visto en la historia de la Florida de más de 117 billones de dólares. Hablamos con la senadora estatal republicana Ana María Rodríguez acerca de las principales medidas de alivio fiscal que contempla la ley HB 7063. Exención de impuestos en artículos para bebés como pañales, ropa, cochecitos y cunas, entre otros, por todo el año. Y cosas que las familias floridianas tienen que comprar para sus niños, además de los pañales adultos para las personas que sufren de incontinencia. La ley también contempla dos temporadas libres de impuestos para artículos escolares, incluyendo ropa y computadoras de menos de 1.500 dólares. Estas temporadas serían del 24 de julio al 6 de agosto y del 1 al 14 de enero. En vez de una temporada lo estamos haciendo dos veces. Otra cosa que hemos visto que los floridianos están usando mucho es el alivio sobre las computadoras. Así que esto es algo muy importante porque hoy en día todo el mundo usa su computadora para el trabajo, para la escuela y no importa el motivo que sea, si la compras durante ese periodo se ahorran los impuestos. Además, esta ley incluye la iniciativa Freedom Summer para que entre Memorial Day, el mayo, y Labor Day en septiembre no se paguen impuestos para las entradas a parques nacionales, cines, conciertos, eventos deportivos, obras de teatro y otros eventos culturales. También incluye la reducción del 1% del impuesto de la renta para negocios. Se espera que esta propuesta ahorre a las empresas 256 millones de dólares. Las personas de inmediato, en vez de pagar un 5.5% sobre la renta de sus negocios, van a poder pagar un 4.5% y eso va a durar por un año y después se va a bajar a un 2% después de los 13 meses. Y como ya es habitual, la ley proporcionará exenciones de impuestos sobre las ventas de ciertos suministros para tormentas y huracanes, así como para alimentos y medicamentos de mascotas. Y ahora solo falta la firma del gobernador Rondesantis y entrará en vigor el 1 de julio de este año. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.